bueno mi gente aquí estamos al lado de la feliz ganadora de la bonz del sorteo que se realizó esta semana tenemos una de las felices ganadoras ella es una chica que está en nuestro disco se llama anna este y como a veces hacemos como les repito hacemos sorteos dos veces por semana a clientes y un masivo dos veces por semana a cualquiera que esté en nuestro disco y ella casualmente es una feliz ganadora este momento la vamos a hacer la entrega de su bonz esta semana se colocaron tres bonz donde obviamente hubieron tres ganadores vamos a hacer entrega de una bonz a la señorita anna felizmente la ganadora de la bonz acepta tu bonz estoy hablando colossalmente con ella por discos y ya anna fue y reclamó su bonz vamos ahora con nosotros dos siempre fue un placer bueno mi gente aquí estamos haciendo la segunda entrega al panitas colmenares es un cliente fiel fiel a mí pero bueno nos sigue nuestro discos hace muchísimo tiempo y una persona que le tengo bastante desprecio él se llama táctil este le vamos a hacer la entrega de la bonz este de la bonz que se hace mucho éxito mucho éxito y ahora vamos a entregarle la bonz a táctil este y bueno ya sale muchas felicidades hacemos la entrega y bueno felicidades por tu bonz sigue creciendo y apoyando el canal si aún no estás suscrito hazlo bueno mi gente porque le digo esto porque obviamente el sorteo como tal está siendo dentro de mi discos y no obviamente con mis suscriptores así que si tú quieres ser parte de estos sorteos obviamente sígueme en mi canal de youtube y también te puedes unir a nuestro discos este en este mismo vídeo yo también lo voy a dejar todo un link en el discos este bueno ya comentar suscríbete en el licor donde ustedes se pueden agregar el discos y estar allí y participar en los sorteos semanales que realizamos señores este bueno para no ser todo tan largo no estamos tanta mariquera vamos ahora hace la entrega del segundo el del último que ganó el sorteo bueno mejor mi gente y por último tenemos al más importante al menos no más importante pero también se vale no entendieron al dicho no lo sé decir bueno mi gente tenemos al chico jose ángel que fue siempre hay ese tipo de personas que cuando se ganan un premio son los premios que salen corriendo mira mi premio cuando me lo entrega para cuando entonces bueno en el juego se llama cogechí no sé si es cogechiva no sé no sé es el que bueno que nos haga la sonrisa del rostro aparte también cuando va a reclamar su premio el machito eso no podía hacer mejor que si no lo podía pagar la voz en en bolívar yo arga que va este bueno aquí tenemos a la tanta tanta paja y vamos a hacerle la entrega de su con a josé ángel de mi gente este bueno se puso ahí neutro para decirle a un electro y me equivoco pero no neutro yo entrego la voz bien yo leo primero que a un lado para entregarle la voz al cogechí cogechí o lo que sabes que bueno josé ángel mil años después no acepta la voz josé ángel y ya aceptó la voz ya aceptó la voz josé ángel bueno miente este ya se hizo la entrega de los tres premios de la de la 3 bon a los que participaron no olviden suscribirse al canal obviamente ahorita no basta haciendo sorteos más que todo en el canal de youtube pero si lo estamos es lo mismo sea lo que tienen que se agregan al como les digo se agregan a ustedes a mi disco yo voy a estar dejando el link en la descripción en el cual van a poder participar en los sorteos no lo olvides dos sorteos semanales masivos y dos sorteos no no perdón me estoy equivocando cada dos semanas se van a estar haciendo sorteos masivos y cada dos semanas se van a estar haciendo sorteos solamente a clientes activos como bien saben señores aquí hablan con edad gol su compañero de confianza y bueno también un allegado acá que siempre obviamente trato de subir guías de o llevarlos de colaborarles y bueno mi gente nada suscribanse a mi canal este va a estar activo en el canal o está pendiente de ustedes déjenme cualquier duda o cualquier inquietud si quieren compartir conmigo si quieren grabar un vídeo si de repente necesitan una guía o todo lo que necesites señores me lo dejan aquí en la caja en los comentarios taladren esa vaina y escriban porque nadie me escribió vale pero mi gente este luego de la comedia vamos a hacer esto aquí bueno mi gente y luego que neutro neutro chori cuando es neutro no neutro nuestro bueno cuando neutro chori según el tema neutro chori nos acompañó entonces se me pegó al lado fuera de chalequeo no se nos pegó al lado y entonces bueno ahora yo lo estoy persiguiendo como un desquiciado pues ya que él me está persiguiendo a mí y me estaba acosando y incluso le gustó tanto mi vestimenta y yo estaba parado en la gran chain afuera en entrar en la gran chain y el hombre va para el banco o sea el hombre fue para su banco y se puso la misma ropa que tengo yo o sea que ese tipo de fanático que te sigue que te acosa sabes que tú te haces un tatuaje de un perro y también se lo hace que me entiendes mira está tan loco mira está saliendo por aquel lado y yo estoy saliendo por este lado no sé qué buenas cosas lol se cae este hombre pero la y se puso el día se puso el día mira yo estoy entrando y él está saliendo y él está saliendo y él está entrando después ya no nos quiso acosar más se volvió se volvió bueno mi gente este es algo para que se rían un momentico no sé si de repente les caerá mal o algo pero no sé pues hola te gustaría cantarme un una lírica de las tuyas neutro muchos pelados creen que saben pero no saben nada este flow antes quería toda la retro ahora es solo ropa i no y y y